¡Qué hora, gente! ¿Cómo andamos? Aquí al Compa Mar. Bueno, un saludo para toda la gente que andan en el encierro, que se me andan volviendo locos, dicen por ahí. Así que por hoy les vengo a dar unos tips de cómo sobrevivir al encierro, cómo sobrevivir al aburrimiento del encierro, sí señor, o sea... El encierro, como decía, causa aburrimiento, ¿no? Por falta de imaginación. Tú crees que no va la vagancia, te puede entretener, pero hay cosas que puedes hacer cuando estás en tu casa. Puedes mitigar esa apatía existencial que te acerca al abismo del suicidio, pero no te preocupes, hay cosas que cansan menos que puedes hacer, ¿cómo no? Por ejemplo, con nuestra vida moderna tan cansada, muchas veces nos olvidamos de convivir con nuestras mascotas, ¿no? El perrito ahí, el gato, el canario, no sé qué tengan ahí en su casa, usted es un chivo. El caso es de que porque andamos para arriba y para abajo, pues se nos olvida, damos el tiempo para jugar con ellos, para convivir, para decirles, ¿cómo estabas loco jodido? ¿Cómo te va? El caso es que ahorita es una buena oportunidad, ¿no? Por ejemplo, si escuchas ladrar el perro del vecino o algo, pues... Pues darle un trago, ¿no? Sacar unas cheves y cada que ladre decir salud. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que las labores del hogar son iguales, ¿no? Hombres y mujeres ya nos vimos en la prehistoria cuando a los hombres se les caían las taledas. Si tomaban parte del laburioso mantenimiento de un hogar, pero afortunadamente desde que se celebró el trastorno de comercio, eso ya no pasa. Así es que no se preocupen si se les caen, es por otra cosa. Seguro porque estás en el celular y pegaba las bolas todo el día, lo más seguro. Entonces, esta a lo mejor es la buena oportunidad, ¿no? Que te puedes tomar tú, este... Porque ya no puedes poner ningún reclamo de por qué no te estás ocupando de tu parte, por qué estás encerrado en la casa. Entonces, así como les decía, esta es la oportunidad perfecta para tomarte un trago cada vez que te reclamen que no has sacado la basura. De todos modos, me la van a hacer de pedo, así que me la voy a tomar. También puedes tomarte un trago cada vez que pase un carro, pipite. ¿O no? La familia es un tema muy importante, ¿no? Y aunque no los puedas ver, ahorita por este asunto de la cuarentena, pues les puedes echar una llamada, ¿no? Que digo, lo más seguro que ni te acuerdas si te mandan un mensaje por WhatsApp haciéndote la pedo que eres un hijo desgraciado, desagradecido. Entonces, eso es otra cosa que puedes hacer, tomarte un trago cada vez que tu mamá te reclame que no la he llamado. Salud. Y acuérdense, no tiene que ser chévere. Puede ser agua de Jamaica, un rechato, un vaso de agua. Pero como yo tengo problemas de autoestima, tengo que hacerlo de esta manera. No lo intenten en casa, recuerden que soy un profesional, señores. Bueno, señores, espero que os haya ayudado un poco con esta guía práctica de cómo entretenerse en casa. Podrían leer un libro también, ¿no? Hacer una lista de cosas de lo que admiras de las personas que quieres y decírselas en su momento, ¿no? O puedes quedarte viendo la ventana y dejar que tu imaginación vuele. Y soñar despierto como cuando eras niño. Pero pues si son unas lácaras sumidas en la autoconvisación como yo, pues igual y es más fácil, ¿no? Un trayecto. ¡Eto pues! ¡Eto pues! ¡Eto pues! ¡Eto pues! ¡Eto pues! Gracias por ver el video.